Muy bien, muy bien, muy bien de ustedes. Mi nombre es José Joaquín de Cuevegueray y a ustedes. Nací en Cádiz, España, el 27 de junio de 1742 y morí en Madrid, España, el 22 de agosto de 1915. Fui militar, administrador de España y virrey de la Nueva España en el periodo de 1803 a 1808. Dentro de mis principales tareas fue participar en las campañas de Portugal y Gibraltar. El imperador de Virrey acompañé en las expediciones en estos territorios al médico español Francisco Javier Balmís y a Alexander Bonhoeffer. También, también garanticé provisiones a las minas de Guanajuato. Estos recursos se fueron hacia España para sustentar lo que fue la guerra con 30 terras. Estos recursos los obtuve desde la Cédula de Cajas de Consolidación, lo que generó cierto conflicto hacia mis compatriotas peniculares. Después de esto, en 1808, apoyé a los criollos a formar un gobierno nacional. También tuve cierto conflicto con los realistas, los cuales me apretaron y me llevaron a España, en donde me juzgaron. Después de esto, me encontraron inocente. Tiempo después, fallecí, como les mencionaba, el 22 de agosto de 1815. Después de mi fallecimiento, se volvió a hacer otro juicio, en un juicio de residencia, donde se me encontró culpable. Todo esto fue de mis obras municipales, como Virrey y Militar. Gracias.